La Alcaldía de Valledupar presenta la primera Feria de Desarrollo de los Corregimientos el próximo sábado 23 de noviembre en Patillal. El evento promoverá emprendedores locales con productos artesanales, gastronomía típica y espectáculo musical. Las inscripciones se encuentran abiertas hasta el 8 de noviembre. El objetivo de esta feria liderada por la Secretaría de Desarrollo Económico, Turismo y Medio Ambiente, que se llevará a cabo el sábado 23 de noviembre en la Plaza Principal de Patillal, es resaltar y promover la participación de emprendedores situados en los corregimientos del norte y noroeste, aprovechando la variada oferta de productos de la zona y dinamizando la economía de la zona corregimental de Valledupar. Hasta el viernes 8 de noviembre, los emprendedores de la zona norte y noroeste del municipio que deseen participar en esta importante feria de emprendimiento, Cultura y Deporte pueden inscribirse. Ricardo Rojas Osorio, especialista en diseño y confección de moda masculina a la medida. Brindamos asesoría de imagen completa y además, préstalos servicios de entalle y arreglos de toda clase de prendas de vestir. Aparta tu cita al 318-401-0676 o visítalos en la carrera cuarta número 13A-BIS-07. Ricardo Rojas Osorio, te llevamos a vivir la experiencia del buen vestir.